Hola, las crías de cisne indias. Ahí va la familia. Qué bonitinhos son, así pequeños. Ahí van los patitos todos. Aquí hay más patos. Ahí hay otro pequeño cisne. Aquí está el cisne con lobos. Cisno, la oca, no sé lo que es. O los pequeñajos. Estamos aquí en las salinas de Ulloo, en Vilaboa. Mira qué chulada. Tiene ahí al fondo, como veis, una zona para cruzar de un lado a otro. Que ahora iremos. Una especie de lago, río, bueno, bonito. Y ahora grabaremos otra zona. Y ya veréis qué chulada. Vale, aquí tenemos una zona más tipo pantarrosa, así, una siena. Que estaría ya en el camino hacia el puente ese que vamos a cruzar. Vale, muy bonita. Veis, estamos en el camino que llega hasta allá al fondo. Sí, pues aquí en el fondo es lo que es el muro este donde vamos a cruzar. Bueno, y ahora vamos a llegar a lo que os digo yo. Bueno, un puente. Es más que un muro. Más un muro que un puente, pero bueno. Que cruzaría toda la parte del lago este o lo que sea. Y nada, pasaremos ahora por aquí. A ver, aquí tenemos la entrada. Que sería todo esto hacia lo largo, como veis. Hasta allá. ¿Veis? Aquí hay un paso que es donde pasa el agua. Tiene varios pasos a lo largo del camino. Y allá es donde estábamos antes. Empezamos aquí. Miramos todo por acá. Y ahora estamos en el paseo este. Iremos hacia allá. Bueno, estaríamos ahora en el centro del paso, más o menos. La verdad que es bonito. Mirad que bonito. Y aquí ya tendríamos el muro. Y ya la zona abierta. Está guay. La verdad que está muy chulo. Y vamos a continuar levantando. Bueno, y aquí estaríamos ya. Cruzamos al otro lado. Y aquí sería ya desde el otro lado. El lago este. Es bastante grande, la verdad. Y nada, chicos. Espero que os haya gustado esta pequeña aventura. Nos vemos. Adiós. Adiós.